Este proyecto se llama Uy, barbijos, así que recibimos a Agustina Pessini, actriz, clown y gestora cultural. Bienvenida, es un gusto que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás Agustina? Bienvenida. Buen día, buenos días. Buen día. Bueno, contanos un poquito cómo nació esta idea, este proyecto. Mirá, empezó, bueno, yo empecé a participar en una olla popular que se hace en un bar acá en la calle Paraguay, esquina Maldonado. En Montevideo del Sur se llama ese bar, es de amigos, entonces empecé a dar una mano ahí con las ollas populares y al participar en eso, y nada, que ya estaba la recomendación del uso de barbijos de manera masiva, eso como que fue muy claro que ahí también todos, o sea, los que trabajamos teníamos que tener, eso lo hicimos desde el comienzo, pero también las personas que están en la fila, haciendo la fila para la olla. Entonces, esto fue como estas ganas de, bueno, hacerle llegar a toda la gente que está en la fila barbijos, y que, bueno, mucha gente de la que está haciendo la fila probablemente no tenga para ir a comprarse un barbijo. Entonces, fue así como empecé, que yo, bueno, pensé esto como, che, hagamos para llevar ahí, pero claro, son cantidades grandes, porque por día a las filas de las ollas van unas 40, 50 personas, y tal, cada barbijo lleva un rato de confesión. Entonces, ahí llamé a una amiga, Paula, para que me diera una mano más pensando en la cuestión más logística, como de redes, ¿no?, de pedir donaciones. Entonces, eso, me contacté con Pau, ahí empezamos juntas, empezamos a hacer esto, pedir donaciones de telas, de elástico, de hilos, y también a pedir más manos amigas. ¿Hicieron una investigación de esto? Porque decís, vamos a hacerlo, pero de repente hay que interiorizarse un poquito para saber si se puede confeccionar un barbijo con cualquier tela o no, cuáles son las telas. ¿Hicieron esa...? Sí, tal cual. Bueno, yo me río bastante en estos días porque, por lo que nos hemos interiorizado en el asunto barbijo, ¿no?, de pronto. Sí, claro, nos pusimos a leer un montón. De hecho, también estamos en contacto con un doctor acá de Montevideo que nos ha ido ahí entre Whatsapps informando más, dando más también esto sobre el tipo de telas, por qué son importantes las tres capas, ¿no?, tres capas de tela, que a veces también hay otros modelos que son dos telas, tienen un agujerito en el medio. Esto, por ejemplo, lo hizo Noel, una compañera, y acá en el medio, ¿ves?, tienen este que tiene un agujero que es para poner una capa de papel cocina o servilleta pañola descartable. Claro. Que ese se debe de cambiar cada vez que se humedece y se recomienda que, bueno, también que se laven los tapabocas, ¿no?, cada tres horas. Y, Agustina, la importancia de que cada uno tenga el suyo, de que nadie más tenga contacto con su tapabocas, agarrarlo y colocarlo correctamente. Sí, eso. El tema de educación también, ¿no?, porque una vez que lo adquirís también es responsable, o sea, un uso responsable. Sí, tal cual. Sí, es importante, bueno, una vez que colocás el tapabocas, que no tengas contacto, o sea, que evitemos tocarnos la cara, porque también estamos en contacto con otras cosas, claro, ¿no? Entonces, como esto, evitar tocarse la cara, después cuando volvés a casa, lavar el tapabocas con agua caliente y jabón. Entonces, bueno, por ahí algo práctico, quizás tener dos, o sea, no sé, si la gente que está necesitando salir a trabajar o por algún tipo de frecuencia más, ¿no?, de salir constante. Esto, que tengan para cambiarlo, claramente que no es algo para compartir un tapabocas, es solo de uso personal. Sí, por ahí. Y, o sea, nosotros estamos viendo, mientras tú estás hablando, estamos viendo un video donde se va mostrando el proceso, la creación, el tema, obviamente, que tiene que tener una medida determinada, que tape lo que es la nariz y que llegue por debajo del instrumentón. Eso. Mirá, estamos haciendo dos modelos, estamos haciendo dos cosas con esto de los tapabocas. Una es invitar a todas las personas que tienen la posibilidad de hacérselo en casa a que se lo hagan, porque lo que está pasando también es que hay mucha demanda, muchísima. Entonces, bueno, no hay tanta gente cociendo tapabocas. Nosotras, por ejemplo, estamos intentando que el foco sea la confección para llevarlos a las ollas, justamente porque hay gente que no accedería a hacérselo en la gas o porque no tiene para comprarlo, ¿no? Entonces, eso. Entonces, estamos así como invitando a que todas las personas que lo puedan hacer en casa, se lo hagan. Y para eso hay un tutorial en la página tecuido.uy, que es un tutorial que diseñaron entre la Facultad de Medicina de la UDELAR, la de Diseño, y algunos más participaron. Y es un tutorial muy sencillo que se hace con materiales que casi todos tenemos en casa, como la rama. Ahí estamos viendo, mirá, justamente una re negra, por ejemplo, ¿no? Ahí va, ahí va eso, buenísimo. Es importante destacar las telas, Agustinas, que se pueden utilizar. Acá, por lo que tenemos, es algodón, brin o lino, ¿no? Serían las telas adecuadas. Sí, 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 eso. La capa de afuera, idealmente, no sé si ahora está, que sale en la cámara, pero acá tengo. Sí, estamos viendo, sí. Estamos justamente con una manga, por ejemplo, en este momento. Ah, bien, eso. En ese del tecuido.uy es una manga, que la manga es un algodón bastante, o sea, es algodón, ¿no? Lo ideal es que la capa de afuera, bueno, acá tengo uno en la mano, no sé, la capa de afuera sea más bien de un entramado grueso, o sea, que no permita el paso, ¿no? Claro. Porque lo que hacen estos tapabocas justamente es aislar o colaborar a que las partículas no salgan. Tal cual. Entonces, no significa que yo me estoy totalmente protegida, eso es muy importante también saberlo, porque no es un tapabocas quirúrgico, o sea, de uso médico, que esos sí son mucho más, que protegen más, pero esos justamente están recomendados únicamente para uso médico. Entonces, si en la calle, cada vez que uno sale a lo que sea, a la basura, a pasear al perro, o a lo que sea, o a estar en una fila de una olla, que así empezó, si todos estamos usando esto, entonces colaboramos a que el ambiente no se contamine. Perfecto. Y de esa forma estamos cuidando a los otros, a las otras. Bien. ¿Después de cuánto uso, cuánto tiempo de uso uno lo tiene que lavar? ¿Después de tres horas, me dijiste? Sí, eso se recomienda en la página esta de tecuido.uy, está buena, les recomiendo que entren ahí, a las personas que si pueden mirarlo, porque son pautas bien claras, las que recomiendan ahí, sencillas de entender, de seguir, y sí, es eso, tres horas de uso y después se recomienda el lavado. Genial, Agustina. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias por la iniciativa. Bueno, y gracias, gracias por el tiempo, y esto, seguimos recibiendo también donaciones de telas, de hilos, de elásticos, así que si pueden, quieren colaborar, estamos, ahora hicimos una página en Facebook para recibir donaciones. A ver si la podemos poner de nuevo, ahí estamos. Es uy barbijos, uy griega, barbijos, y ahí nos pueden escribir, y bueno, por dudas, comentarios, sobre esto de los barbijos, y principalmente eso, donaciones, o manos también, amigas, que puedan ayudar a seguir cosiendo, también son bienvenidas. Claro que sí. Excelente. Gracias, Agustina. Gracias. Un beso grande. Beso grande. Bueno, gracias. Conocé el mejor booster de Germaine de Capucini, rejuvenece tu piel.